Bueno, bien. Fieles a los tres esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata. Fieles a los tres esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata. Fieles a los tres esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata. Fieles a los tres esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata. Fieles a los tres esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata. Fieles a los tres esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata. Fieles a los tres esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata. Fieles a los tres esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata. Así es, así es. Patria, Minerva y María Teresa tomadas como ejemplo de la eliminación contra la mujer. Hay que destacar que por ellas se celebra a nivel internacional este día. Y las activistas feministas toman este día para erradicar y reclamar políticas en todos los países para este tipo de eliminación. También lo toman para apoyar leyes que tengan que ver también con este tipo de apoyo hacia la eliminación de la violencia de la mujer en todo el mundo. Así que se le hace un poco de honor ahí a las hermanas Mirabal con este día y como siempre lamentamos este hecho tan trágico que por cosas políticas, por un dictador, hayan fallecido y eliminado prácticamente a esa familia. Así es, un día como hoy, en el 1960, el déspota, asesino, delincuente, ladrón, dictador Rafael Leónidas Trujillo, realizó el mandato de que mataran a estas mujeres quienes iban a visitar a Puerto Plata a uno de sus esposos en ese momento, estas tres jóvenes que tenían ya una impronta de lucha en contra de Trujillo y que habían alzado sus voces. El caso de Minerva, quien estaba junto a su esposo luchando en contra ya, ahí estamos viendo el monumento a estas heroínas que se levantó en el lugar donde presuntamente habrían sido lanzadas, golpeadas brutalmente, asesinadas y luego que se intentó, se intentó tapar el asesinato, tirándolas en el vehículo, haciendo pensar que fue un accidente. Hay que recordar que también fue asesinado el chofer del vehículo también, alguien que fue víctima de esto y también, como esto fue en el 1960, en el 1961, ya un año más adelante, menos de un año más adelante, unos meses, entonces se le hizo justicia en contra de Trujillo, pues ya esto destapó a nivel internacional sobre todo lo drástico después de 30 años de gobernar el país o de llevar el país por una era de sangre y que bajo ninguna circunstancia, Danilis, Alex, nosotros muchas veces, muchas personas, porque no me voy a incluir en este caso, muchas personas dicen, no porque debería volver un Trujillo, no bajo ninguna circunstancia, lo que debería haber gente valiente que evite que llegue la corrupción, que se pueda eliminar la delincuencia, que no haya bajo ninguna circunstancia un demonio como Trujillo, que mucha gente dice, no, porque antes no había delincuencia, bueno, él era el único delincuente y todas las personas, delincuentes o no, lo mataban, que hizo muchas cosas, bueno, en 30 años algo tú construyes, igual que Balaguer, 20 años que tuvo como presidente, cositas tú construyes. Sí, 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 no te metes en política, porque otros duraron 16, otros 18, no te metes en política. Sí, lo que pasa en una política es que nosotros debemos, no debemos nunca, nunca buscar y pensar en que debe volver un dictador, no, nosotros lo que tenemos que luchar. Yo te aseguro a ti que aquellas personas que argumentan de esa manera de que tendría que volver un Trujillo, ni siquiera se imagina, ni siquiera una pincelada de lo que se vivió en aquella época, de lo que realmente fue el gobierno de Trujillo. No tuvieron cerca de eso. Exactamente. Entonces, aquel que sí lo vivió, créanme, que no querrá volver a vivir esa misma situación. Claro, es eso. Lo que nosotros necesitamos es más mujeres como las hermanas Mirabal, que alcen la voz, que tengan ese ímpetu, porque gracias a una de ellas fue que las mujeres iniciaron a estudiar aquí en la República Dominicana, gracias a ella, es que existe la política femenina en la República Dominicana y eso es lo que necesitamos. Esa mujer dominicana que es emprendedora, que tiene ímpetu, que tiene carácter, eso es lo que necesitamos en estos momentos. Y obviamente hombres que bajo ninguna circunstancia toquen a una mujer en contra, o sea, a la violencia, debemos erradicarla entre todos. No es solamente un asunto de la mujer que es la más afectada, es también del hombre que debe crear conciencia y nosotros lo hemos dicho mil veces aquí, que siempre debe respetarse a la mujer. Si la mujer decide irse, que si la mujer quiere hacer lo que quiera con su cuerpo, con su cabello, con su parte física, con todo lo que tiene, con lo que es ella, nosotros no tenemos que bajo ninguna circunstancia llevar violencia hacia las mujeres. Nelson Javier Junior. Mi hermano, la hoja abierta, verás, a Anirismo y a Alex Ferreiras. Sí, debieron llamarme para venir de negro también. Sí, no, pero viniste de gris. Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Tengo el contraste. Espérate, ahora como dame. Ok. Mira, qué bueno de que ustedes mencionaban el gran labor que representa las hermanas en Igera Valle para la República Dominicana y también para el mundo. Eso es algo sumamente importante y que también sirva de ejemplo para muchas mujeres. También tome la iniciación al Día de la Novivencia contra la Mujer y las Hermanas Mirabal. Adelante, muchachos. El 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo una efeméride cuyo origen se produjo en la República Dominicana. Se trata del brutal asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, hecho que originó, muchos años después, en 1999, la Declaración de Naciones Unidas como Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Para la República Dominicana, este crimen significó una sacudida de la conciencia social en contra de la dictadura de Trujillo. Patria Minerva y María Teresa Mirabal formaban parte del movimiento clandestino 14 de junio que buscaba el derrocamiento de la tiranía. Por sus actividades políticas, no toleradas por la dictadura más sanguinaria que ha conocido América Latina, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Seis meses más tarde, la dictadura cayó. Trujillo fue ajusticiado. Las Mirabal quedaron como un símbolo de la resistencia y de la lucha por la libertad que fue creciendo con los años en el ideario dominicano y que trascendió las fronteras hasta llegar a otros países de América Latina. El ejemplo de las hermanas Mirabal, que se enfrentaron sin miedo a una dictadura que encarcelaba, torturaba y mataba sin contemplaciones, se elevó hasta el mismo escenario mundial, donde se relevan los modelos más puros de defensa a los ideales y de lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Por eso, cada 25 de noviembre, en muchos países, algunos cercanos como México o tan lejanos como Tailandia, se celebran marchas y actos en reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, pero también en recordación a las tres dominicanas más universales, las hermanas Mirabal. Ahí está, hermoso reportaje de las hermanas Mirabal. Es increíble, de verdad, todo lo que se ha dicho aquí y resaltándose el gran trabajo de ellas. Claro que sí. Bueno, también vamos a seguir con esta denominada etapa de bendición y recordatorios, así que vamos a pasar con la bendición encargada de nuestro querido pastor Oscar Arocha. Adelante, muchachos. Adelante, muchachos.